Bien, estamos aquí por parte de Caballeros Cinco Soles y hoy estamos entrevistando a Cortana. Entonces, Cortana, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, ¿y tú qué tal, Alex? Bien, todo bien aquí. Muy entusiasmado para saber más de ti. Realmente sé muy poco. Solo Topaz me mandó una lista como de unas preguntas que te hizo y unas respuestas muy interesantes. Hay muchas cosas de las que me interesa y creo que le van a interesar al público saber. Entonces, si estás lista, empecemos. Me parece que la razón principal por la que estás con nosotros o lo que más trabajo has hecho en general es cosplays. Has trabajado mucho en cosplays. Entonces, ¿cómo iniciaste haciendo cosplays? ¿Qué te llevó a decir un día, sí, cosplays? Pues, mira, que empecé a hacerlo de forma más seguida, o sea, de invertir más tiempo. Tengo relativamente poco, tengo casi un año, que fue más o menos el tiempo que empecé a laburar, que ya era como que no me preocupaba por gastar en la universidad, sino que ya era mi dinero, ya no me importaba. Pero empecé a hacer cosplays a los 15, 16, más o menos, porque yo iba mucho a convenciones en San Antonio, en Dallas, porque por el trabajo de mi hermano se le hacía fácil llevarme. Y yo veía a los cosplayers, era como que guau, que era un... El traer a la vida a personajes que les gustaban se me hacía muy bonito. Y de ahí pasa el tiempo y dije, pues, hablando como que sobornando a mi hermano, le pedí que me ayudara a empezar a hacer cosplay. En ese tiempo empecé con tres cosplays, que fue Yuki, que fue Amuhina y Mocha Cachilla de Rosario más Vampire, o Pulse Vampire. Pero, por desgracia, perdí muchas cosas de los otros dos cosplays, así que solamente me quedó este de mis inicios. La magia de traer un personaje al mundo real. Sí, yo he visto bastantes cosplays, por ejemplo, en TikTok, que es donde me ha tocado más interactuar, y hay cosas muy interesantes. Pero tú, cuéntame, ¿cómo expones tus cosplays o qué haces una vez que te disfraces? Normalmente me gusta mucho sacar la broma de la historia, porque hago cosplay de personajes que tienen historias muy trágicas, porque hasta cierto punto se me hacen muy tiernos. ciertas cosas que les pasan, así que... Y si tengo cierto parecido físico con el personaje, es cuando lo hago. Y trato de sacar en forma de sátira o de burla muchas cosas, para alivianar tanto al personaje como a la gente que le gusta el personaje. Así que, sobre todo en TikTok es donde hago muchas bromas. De hecho, mi contenido en su mayoría son bromas con los personajes, aunque tienen historias muy tristes. Decido hacer bromas sobre el tema, no sobre su historia, sino darle la vuelta a su historia y que sea más ligero. Y en Instagram solamente lo hago con fotos. Entonces, ¿como una reinterpretación de la historia del personaje, por así decirlo? Ajá. Como tratar de verlo de una forma más family friendly, por así decirlo. y sus problemas, tratar de verlos por el lado un poco más positivo o con un poco más de humor. Ok, pero entonces estoy pensando que estás haciendo personajes de animes como muy oscuros, muy pesados, y entonces eliges a ese tipo de personajes en específico. ¿O solo dices, ah, encontré este personaje, me gustó, y esta parte de su historia la quiero cambiar o interpretarla de otra forma? ¿Qué es lo que haces? Normalmente es un personaje y es... No, hasta eso, no son historias tan oscuras. Por ejemplo, este personaje que tengo, el Yukikura de Vampire Knight, su historia o su parte... Tiene como que su parte oscura, pero la historia en general es muy... No sé, no es una historia tan oscura. O sea, todo lo que engloba no es tan triste, pero ciertas partes, si te pones a analizarlas desde un punto de, si me pasara, a mí sería horrible. Sí, es como que... Y no nada más algo de anime, sino también uno que otro videojuego. A los que más he hecho ahorita, sobre todo en TikTok, que es de Mystic Messenger, que es un juego, tome. Esa historia sí está muy triste. Pese a que es una novela romántica, realmente están muy tristes los temas. Entiendo, entiendo completamente. Sí, sí, sí. Se meten de pronto muy dramáticos a veces, sí. Ok. Y entonces me comentabas que entonces eliges a un personaje especialmente si tiene un parecido físico a ti, o hay alguna otra cosa que te haga llevar a decidir elegir un personaje en específico. Más que cualquier otra cosa, sí es el parecido físico. O sea, que pueda sacarle provecho a mi cara, sobre todo para poder interpretar bien al personaje. Pero también evito si no tiene justificación, o sea, si el personaje es malo por ser malo, si es un villano, procuro no hacerlo tanto. Porque, no tanto porque el personaje no me guste, porque pues al final de cuentas es ficción. Pero quiero evitarme que el fandom se me venga encima. Ok, ok. Así que son los que más evito, pero eso es porque voy empezando. A lo mejor eventualmente si los haga. Entonces igual más adelante, y si no sintieras que el fandom se te viene encima, si los harías. Sí. Ahorita porque como que me estoy adaptando a la idea de que hay muchas opiniones encontradas sobre muchos personajes, sobre todo lo he visto en otros compañeros que hacen a villanos, o sea, que sí se interpretan a villanos. Veo el hate que le tiran y no me gustaría arriesgarme ahorita que mentalmente no estoy preparada para poder responder. O sea, no responder a comentarios, sino yo no interiorizarlo. Ah, claro, sí. Sí, es lo que me estoy evitando. Pero a ver, yo creo que agarrando experiencia, yo ya me animaría en un futuro a hacerlo. Claro, sobre todo agarrando este callo a todo el tipo de comentarios que puedes estar recibiendo. Tome la agüita. Pausa, tome la agüita. Exacto. Ok. Ahora, de estos... De todos los cosplays que has hecho, ¿cuál es el que recuerdes más? ¿Cuál es el que más emoción has tenido al hacerlo? Sí, ese cosplay en específico que digas me encanta. Tengo varios que me han gustado por la comodidad que siento con el personaje. Por ejemplo, justamente de este juego que te digo, me sentí muy identificada con... El personaje realmente es masculino, es su nombre. Se llama Zion Choi, pero lo conocemos más como 707. Ok. Me siento cómoda con el personaje porque es muy bromista. Y yo, pese a ser muy tímida, hago bromas muy bobas, en ese aspecto me da mucho rango para sentirme como el personaje. Yo hago su versión femenina, pero creo que con el que más cómodo me siento por lo mismo. O sea, porque me da ese rango, ese espectro muy grande de poder hacer y deshacer con él porque tenemos muchas afinidades, entre ellas es programador, así que es como que estoy en mi ambiente. Claro, claro, te sientes como más cómoda con cómo es el personaje. Y ahora, esto me causa como cierta duda esto que mencionaste porque hay ciertos cosplayers que están muy casados con la idea de que el personaje es solo como es y si haces un cosplay tiene que ser como el personaje. ¿Pero tienes tu conflicto en cambiar ciertas cosas para que sea más a tu estilo, más cómodo el personaje o tiene que ser justo como lo ves? Mira, yo he visto que dentro de la comunidad del cosplay si hay, es como que no puedes tocar al personaje, el personaje es como es y se acabó. Yo siento lo personal a lo mejor y no me funen gente que sí lo hace. Siento que al interpretarlo así como los actores se toman ciertas licencias creativas al darle personalidad a un personaje, siento que nosotros también podemos hacer eso, sobre todo si no lo estás exponiendo en un evento oficial, o sea, que sea un evento que sea tal cual, formal de la serie, que benditos sean los que lo hacen, no tienes por qué cerrarte a esa posibilidad, o sea, le puedes dar más espectro al personaje, por ejemplo, y yo interpreto, el único villano que interpreto es un personaje que se llama Rica, este, y la gente lo aceptó muy bien, siendo sinceros me esperaba los pobres comentarios porque hizo cosas muy horribles, pero la gente lo tomó muy bien y nada que yo le di porque mezclé tanto la personalidad de ella como otro personaje que me gusta pero no es de anime, la gente le agradó y he recibido comentarios muy positivos de que por ti empecé a creer este personaje, ya no veo tan mal lo que hizo, al exponerlo justamente con un poco de humor en ciertas partes de su historia, la gente tiene una recepción indiferente al personaje y quieras que no ayuda mucho a no odiar a alguien que no existe porque si te encuentras de repente con otros villanos que otros cosplayers que hacen villanos como que es que ya déjalo en paz como que dude estoy interpretando un personaje ayuda este pero el darle ese hit a un personaje y que la gente lo acepte siento yo que es bueno o sea no debemos cerrarnos pero obviamente o sea si vas insisto si vas a un evento formal que tienes que interpretar al personaje tal cual es pues también ya meterle como que mucho de tu cosecha tampoco es tan bueno ok ok pero ya en tu ámbito en estos videos que haces en TikTok en las fotos de Instagram pues ya es finalmente tu personaje o sea si tomas tomas a un personaje ya hecho pero finalmente lo haces tuyo no le das como tu propia interpretación en tu propio o sea le metes de tu cosecha exactamente y me ha tocado ver muchos cosplayers que hacen parejas random con cosplay o sea son dos cosplayers que sus personajes no tienen nada que ver pero ellos avientan sus historias y todo el fandom agradece eso porque bonito es verlos diferente y de alguna manera sentirlos un poco más reales obviamente siendo conscientes de que es un cosplayer que no no hay que unirlo fusionarlo con que es él el personaje ese tal persona está interpretando y lo interpreta muy chido así que esa línea siento que nunca se debe perder ok ok y como es que mantienes esa línea como es que tú separas ambos mundos no hay una manera en la cual hacer que las personas mantengan esa línea si no es otra que mostrarte quién eres o sea por ejemplo he visto muchos cosplayers que hacen hacen por ejemplo en vivos maquillándose y platicando de ah fíjense que empecé a hacer este personaje por tal cosa y enseñándole la transición de soy una persona real que interpreta a esta persona y caso quiero intentarlo justamente con darle mi personalidad al personaje o sea de que por ejemplo Yukin es una niña muy muy callada pero con ciertas personas se expresa mucho o sea trato de hacerla un poco más extrovertida un poco más bromista cuando no lo es o sea darle ciertos matices de quién soy yo a un personaje que no lo tiene ok entonces al final es este personaje el que está interpretando pero lo está interpretando ella en específico lo está interpretando Cortana es como esa parte ¿no? exacto ok me parece me parece una forma muy interesante de verlo y trabajarlo ahora me has comentado que trabajas en programación pero si en algún momento se dieran las condiciones ¿te dedicarías únicamente a cosplays? sí ok no hay duda me quedé en lo bien porque fue como que si no entendí la pregunta pero la verdad sí lo haría pero obviamente nunca dejaría de lado el seguir estudiando mi carrera porque la estudié principalmente porque me gusta a lo mejor intercambiaría trabajos o sea y mi hobby es hacer cosplay entonces si algún momento lo pudiera hacer de forma profesional que me encantaría la idea sería como que switch este es mi trabajo y mi hobby es programa ok estaría bastante es como que no no me parece mala idea no está tan mala al final del día si te gustan las dos cosas no tienes por qué dejar una por la otra y crees que eso se pueda algún día pues no sé no nunca lo he pensado de una forma profesional trato de invertirle lo más posible a ir mejorando cada cosplay que hago por si se da esa oportunidad o sea si se abre esa posibilidad pero activamente no lo he buscado o sea no no me he involucrado para hacerlo por ejemplo yo vi que empiezan haciendo Patreon hace mucha mucha convivencia con sus seguidores para porque pues al final de cuentas es algo redituable y yo no lo he hecho por darle más prioridad a mi trabajo real claro que es lo que ya está como más seguro y pues al final ya te gusta entonces está bastante bien y bueno una última pregunta ¿qué es lo que viene? ¿cuál es el siguiente cosplay que quisieras hacer? se los digo y los tengo ya prácticamente en puerta dos que se parecen mucho tengo a Yumeko de Kakeurui y tengo a Helger de ay sin probatario para pronunciarlo pero es pues así se llama la serie también se llama Helger pero tiene su nombre en japonés es Takasama Soyo pero espero haberlo pronunciado bien siendo ya por inglés lo buscarán en inglés sí los dos personajes comparten mucho los rasgos físicos son prácticamente idénticos lo único que cambia es prácticamente el uniforme y obviamente las personalidades pero importa y no descarto empezar a hacer del juego que te mencioné antes empezar a hacer los personajes en femenino porque he visto que no hay tanta recepción a esos personajes pero hay mucho material para hacer bromas al respecto y a mí me encanta hacerla ok entonces ya está en tu cabeza procesando así como ah con este podría ser aquello con aquella podría ser esta otra ok me parece excelente me parece excelente vas en muy buen camino para hacer esto con muchas más ganas con mucho más potencial vale hay algo que quieras agregar algo que quieras comentar pues no sé soy muy torpe para decir ciertas palabras es decir expresarme perdón pero pues nada que les den mucho amor a ustedes y si me pueden dar mucho amor a mí también estaría perfecto excelente y que no me funen por lo que acabo de decir ojalá y no no definitivamente no aquí a respeto por favor respeto a tener todo y dónde te pueden encontrar cuáles son tus redes sociales me pueden encontrar principalmente en tiktok que es arriba como cortana decir este y en instagram es cod 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 descod que es una abreviación de cosplay código decir y cosplay ok ok una muy buena combinación si como quiera entrando a tiktok que insisto es donde más activa estoy porque pues es donde puedo como que desplayarme más ahí encuentran el resto de redes sociales vale entonces ahí tienen para encontrar a cortana nosotros como caballeros 5 soles nos encuentran en facebook instagram tiktok y nos encuentran como caballeros 5 soles el 5 con número y eso es todo muchas gracias cortana muchas gracias a ustedes ojalá y nos podamos ver después y hacer contenido y si claro tomen agüita vale gracias nos vemos gracias Gracias.